Un rugidito. ¡Va! Un rugidito. Un rugidito. Mire, Alteza, la manada se mueve. Mufasa, rápido, estampida en el cañón. Simba está ahí. ¿Simba? ¡Sasú, ayúdame! Tu padre está en camino. ¡Aguanta! ¡Rápido! Allá está, en el árbol. ¡Sujétate, Simbao! Oscar, esto es horrible. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy por ayuda. Sí, voy por ayuda. ¡Papá! 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 ¡Escar! ¡Hermano! ¡Ayúdame! ¡Enviva el Rey! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Papá!